Hola, buenas tardes. Si esperabais respuesta a la pregunta, lo siento, pero no podré contestaros. Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por estar aquí escuchando la chapa que os voy a soltar. Voy a intentar no aburriros y entreteneros un poco, pero sobre todo voy a intentar contaros una teoría que a pesar de ser una teoría, yo la llevo a la práctica como si fuera mi religión, porque además creo que me va a la vida en ello. Tengo la teoría que aquellas personas que hemos perdido a alguien, aquellas personas que a alguien cercano a quien queríamos se nos ha muerto antes de tiempo, tenemos no solo la posibilidad, no solo la opción, sino el deber y la obligación de vivir el doble. Y tenemos la obligación de vivir lo que nos tocaba vivir a nosotros y lo que les tocaba vivir a esas personas que por suerte o por desgracia se han ido antes de tiempo. Digo por suerte porque muchas veces estas personas acaban siendo luz e inspirando a mucha otra gente. Me llamo Valentí San Juan, tengo 34 años y tengo dos vidas. En una primera vida va un poco en relación a lo que me han presentado ahora. Soy director creativo, me dedico a trabajar para marcas, para medios de comunicación, agencias creativas, productoras y me dedico básicamente a buscar un concepto, una historia, una campaña, un contenido que pueda ser interesante, que pueda ser viral, que pueda ser entretenido, que pueda ser triste a veces, alegre y en definitiva que pueda llegar y conectar con cientos de miles de personas, a veces millones de personas que antes o veían la tele o leían el periódico o escuchaban la radio y que a día de hoy a veces también hacen eso pero normalmente lo que hacen es estar en Facebook, en Twitter, en Youtube, en Instagram, en Snapchat, en Periscope, en redes sociales, en definitiva. Es un público joven, aunque no siempre es un público joven, sino un público cada vez también más adulto y que vive en esas redes sociales. Y os tengo que decir que este trabajo, esto que hago me flipa, me apasiona, me gusta mucho. Para decirlo así me pone palote. Entonces, no os riáis, es verdad, me pone un poco cachondo. Entonces, a eso me dedico. Esta es mi primera vida. Es mi vida profesional y es lo que muchos de mis amigos conocen de mí. En mi segunda vida, pues yo qué sé, cuando cae la noche me dedico un poco a hacer el Batman. ¿Qué quiere decir? Pues que me pongo el antifaz y salgo a conquistar el mundo. Y cuando digo conquistar el mundo, me refiero literalmente a conquistar el mundo. Y me voy a países que están muy lejos a correr las carreras más raras, más duras, más largas, más jodidas del mundo. Carreras tipo Ironmans, Ultramans, Maratones de Sables, Titan Deserts, etc. Y bueno, estas carreras me han llevado a Mongolia, me han llevado a Taiwán, me han llevado a Hawái, me han llevado a Cuba. Y me han llevado sobre todo a dos cosas. La primera, que bueno, que también hay que decirlo porque estoy orgulloso de ello, a codearme, aunque sea muy de lejos, con los deportistas de élite de ultradistancia mejores del mundo. Pero sobre todo, y esto es lo que me enorgullece más, a codearme con gente que son historias con patas y que son inspiraciones con patas. Porque cuando vas a estas carreras, que a veces son de 700 kilómetros, a veces de 1500, a veces duran una semana, a veces te dejas el alma en ello, te encuentras con personajes espectaculares que bien por la motivación que les ha llevado ahí, bien lo que han tenido que superar, bien cómo lo hacen para tirar para adelante, hostia, lo ves y dices, buah, chaval, soy muy pequeñito y tengo mucho que aprender de esta gente. Para que os hagáis una idea un poco de qué van estas carreras los que no estéis muy metidos en la materia, os pongo un ejemplo. Titan Tropic Cuba, una carrera que hicimos en el mes de diciembre y que consistía en hacer 500 kilómetros, cruzando la jungla cubana, que más de uno dirá, ostras, país paradisíaco, menudas vacaciones. Vacaciones mis cojones. Juzgad vosotros mismos que os enseño un poco de qué iba la carrera y luego lo comentamos. Juzgad vosotros. Juzgad vosotros. Juzgad vosotros. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Toma ya, toma por culo el barro ya de los cojones Toma ya, toma por culo el barro ya de los cojones Toma ya, me cago en la puta Decía que los que hemos perdido a alguien tenemos no la opción sino el deber de vivir el doble y yo quería contaros por quién estoy viviendo el doble 13 de octubre de hace unos años estoy en Cataluña Radio, hasta ese momento eso es mi vida llevo 8 años trabajando en Cataluña Radio y es mi pasión, es mi ilusión es a lo que he dedicado mis estudios, todas mis horas estoy 7 días a la semana ahí, 12, 13 horas me da igual porque un día quiero llegar a ser el presentador de las tardes de Cataluña Radio y lo doy toda para conseguirlo y creo que estoy en camino de conseguirlo en ese momento eso es lo que me pone palote y muy palote además en ese 13 de octubre recibo una llamada mientras estoy en Cataluña Radio y es mi hermana y me dice Valentí ven pa casa que a nuestra madre le han encontrado algo y tendrías que venir rápido voy para casa, conduzco, no recuerdo muy bien como conduzco pero llego a casa mi madre está ingresada y para que os hagáis una idea mi madre es una persona sana es una persona que no fuma, que no bebe, que hace deporte a diario, que trabaja y que dedica toda su vida básicamente hacer crecer a su familia, a su hija, a su hijo, a su marido y dedica profesionalmente todos sus esfuerzos y todas sus ilusiones al gran sueño de mi padre que era el de llegar a tener algún día un taller de coches propio un taller mecánico, mi padre era mecánico y durante muchos años habían estado de malos alquileres, etc. y a los 50 y pico pues juntamente con mi madre y con el banco y lo que sea pues consiguen tener un taller propio mi madre hace deporte, como os decía antes, una vida completamente ejemplar en todos los sentidos incluso también en el de salud, esto es un 13 de octubre 31 de diciembre, un mes y medio después, mi hermana, mi padre y yo estamos metiendo a mi madre en una caja de pino es un cáncer que no pide permiso y que tampoco pide perdón pero que se la lleva por delante y cuando esto sucede, mi madre lleva muchos meses, demasiados meses, ahorrando para comprarse un equipo de esquí nuevo que es la gran pasión que tenían con mi padre, más allá del trabajo, más allá de la familia y como eran muy catalanes en este sentido, y ostras, hay que vigilar y cuidar la pela y sobre todo que no estiramos al brasca la mániga y cuidado a ver que lleguemos y tal pues esquiaban poco, pero tres, cuatro fines de semana se escapaban y lo hacían pues llevaba muchos meses ahorrando para comprarse un equipo de esquí nuevo porque hacía demasiados años que llevaba el mismo equipo de esquí y que había que renovarlo podría haberlo comprado antes, pero... y estaba esperando a cobrar la primera paga de la jubilación para con esa primera paga renovar todo el equipo de esquí la puta vida quiso y el puto cáncer quiso que cuando mi madre murió era el primer mes que iba a cobrar esa paga de la jubilación con lo cual ese equipo de esquí sigue criando malvas, igual que mi madre en un escaparate de una tienda de deportes de Girona nunca lo pudo comprar, nunca lo pudo estrenar, nunca lo pudo disfrutar la única cosa que aprendimos ahí con mi hermana es que está muy bien hacer planes y que está muy bien hacer cosas o proyectar cosas a corto, medio o largo plazo pero si llega ese plazo, porque si sales antes a la calle y se te cae un piano en la cabeza a tomar por culo todo eso es probablemente dentro de toda esa desgracia lo único bueno que sacamos y ese día comprendimos que a veces nos llenamos la boca de decir que deseamos tanto una cosa que queremos hacerlo, que realmente oh, eso nos haría muy felices y en realidad lo tenemos al alcance de la mano y entonces ese día decidí que todas esas cosas que tuviera al alcance de la mano sin pedir perdón, las iba a coger, igual que había hecho el cáncer y si acaso, pues después de esto ya pediría perdón y que las cosas que no tenía al alcance de la mano y que quizá las tenía a tres metros pues cogería carrerilla, saltaría e intentaría llegar y que si donde tenía que llegar era a la luna y tenía que construir un cohete pues al menos intentaría construirlo una de las frases que más me gustan y que más me inspiraron en ese momento es una frase de un autor que me gusta mucho que es Chuck Palahniuk que dice que hasta que no lo pierdes todo no eres libre para actuar y vosotros diréis, bueno San Juan no lo perdiste todo, perdiste a una madre y eso es lo que pasa, los hijos pierden a las madres incluso a veces las madres pierden a los hijos y entonces es lo único que te pasó, es ley de vida dos meses después de que sucediera lo de mi madre me llamaron de Cataluña Radio para decirme que me despedían porque había llegado la crisis y porque los que éramos autónomos nos íbamos a tomar por culo mes y pico después una empresa que estábamos montando con unos amigos y en la que había puesto horas, ganas, pasión, ilusión, conocimiento pues también me despidieron y mes y pico después me dejó mi novia por un argentino que es una cosa que curiosamente siempre hace mucha gracia debéis pensar, podría haber sido peor, podría ser italiano bueno, da igual, me dejó la novia con lo cual perdí todo lo que tenía y cuando digo todo lo que tenía no os imagináis lo jodido que llegué a estar no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía familia porque el núcleo familiar, mi hermana dos, tres, cuatro días después de lo de mi madre se rompió la rodilla y quedó inmovilizada la empresa la llevaba mi madre con mi padre mi hermana trabajaba en ella con lo cual se quedaron completamente sin dinero estaba todo el mundo tan jodido que no había a quien pedirle ayuda no tenía una pareja con quien tener soporte no tenía esos supuestos amigos que me podrían haber ayudado llegué a deberle 10.000 euros al banco y no me desahuciaron porque era el banco de toda la vida de mi familia con lo cual yo creo que por decencia por una vez la tuvieron, pues no me desahuciaron y en ese momento lo perdí todo no tenía nada estaba realmente jodido y ahí es donde hice una lista de 101 cosas que quería hacer antes de morir y me puse el machete en la boca y empecé a cumplir esas cosas entre las que estaban crear una empresa entre las que estaban hacer Ironmans, hacer Ultramans crear un programa de tele online y empezar a tomar mi venganza no contra la vida sino contra la muerte y contra todo lo que se había llevado por delante pero no os quería hablar de esto de lo que os quería hablar es que de una cosa que no me di cuenta en ese momento es que, hostia, hoy es muy evidente pero en ese momento no me di cuenta que tenía dos brazos y dos pies y dos piernas y dos manos y dos cojones y esto que a día de hoy es muy evidente en ese momento no me di cuenta estaba amputado y estaba troceado por dentro pero no por fuera una de las cosas más preciosas y más espectaculares que me ha regalado la vida esta vida que estoy viviendo ahora gracias y siento decirlo así de crudo pero por bendición de cuando pasó lo de mi madre poder haber aprendido esto es que te encuentras con gente que como os decía antes son inspiración con patas y te encuentras a gente que dices buah, chaval, me cago en la puta lo que aquí tienes que tomar nota porque estos tíos son testigos de lo que es vivir en mayúsculas y una de estas personas que he conocido no por el mundo pero sí a través de estos deportes es Juanjo que al revés que yo él no había perdido a alguien sino que había perdido a algo y tenía ganas de presentároslo hoy yo empecé a ir en bicicleta a los 12 años entonces comencé a correr de cadete juvenil, amateur estuve a punto de pasar profesional pero no llegué y entonces pues lo dejé me puse a trabajar y hasta el año 92 tuve un accidente de moto que perdí el brazo y la pierna entonces me engordé unos 100 kilos no podía levantarme una seña y bueno, aquí con Bernal que dijo, mira el deporte que has hecho ha sido la bicicleta pues vamos a probar ahí en bicicleta tienes el miedo aquel de decir hostia, ¿podré pedalear? y te digo, aún me entran aquí los pelos de bundes y cuando das la primera pedaleada que dices hostia, que sí que no aguanto cada vez hacer un poquito más es lo que he pensado primero dar aquí vueltas que daba vueltas me paraba a lo mejor eran solamente 5 minutos y después un mes eran 10 minutos y pues todo eso era un logro para mí era que podía hacerlo y al final pues mira si me pego horas ahora ya estoy haciendo a veces hasta 6 horas al día y entonces pues empecé a correr en 1996 primer campeonato de España he sido capaz de ganar dos campeonatos del mundo y bueno y varios logros también segundo, tercero del mundo europeo de todo hecho un poquito un deportista no puede pensar voy a hacer segundo voy a hacer segundo no, no, no si sales tienes que salir a ganar siempre siempre es lo que tiene de pensar un deportista no sé yo cualquiera es que no sé después que hagas quinto séptimo octavo o último da igual da igual pero el pensamiento tiene que ser siempre positivo y el de que voy a ganar que los voy a matar aunque estén enteros o no estén enteros o a mitad da igual da igual este tío es el puto amo no por lo que ha conseguido sino por la actitud que tiene y como lo vive y como lo disfruta creo que lo que tenemos en común con Juanjo es que él por algo y o por alguien tenemos la necesidad de vivir el doble de disfrutar el doble de sufrir el doble intentar entusiasmarnos el doble y transmitirlo el doble y ahora vosotros que estáis aquí me decís bueno ya sí San Juan pero ya deja ya de llorar pesado de contarme esto porque es verdad tuviste mala suerte te pasó esto murió alguien te echaron y tal pero no te puedes quejar y Juanjo hostia le partieron por la mitad pero es campeón del mundo ¿qué tiene que ver todo esto que nos estás contando cuando yo estoy en un sofá un sábado por la tarde viéndote y diciendo ya pero yo estoy entero y tengo madre y tengo trabajo y no me pasa nada de esto y espero estarlo muchos años lo que tenemos en común los que estáis aquí sentados y Juanjo y yo no lo digo yo lo dice Jack Kerouac un día un empleado de la funeraria te afeitará y no dice os afeitará dice te afeitará y te afeitará y a ti también y a ti también te afeitará igual que el puto cáncer con mi madre no pidió perdón ni pidió permiso igual que el accidente de Juanjo no pidió perdón ni pidió permiso cuando venga este tío a afeitarte no va a pedir perdón y va a venir sin poneros la cremita y lo va a hacer a contrapelo y probablemente lo haga con una cuchilla de afeitar que esté oxidada ¿por qué? pues muy sencillo porque la muerte eso da el rabo todo y no tiene que dar cuentas pero vosotros sí que vais a tener que dar cuentas cuando estéis sentados en una caja de pino y os estéis viendo los pies y de repente digáis coño hostia que ha llegado el momento y tengáis que dar cuenta de esto espero que os hayáis dejado la barba muy larga y muy frondosa y llena de paluegos sabéis ¿no? que es un paluego pues que te queden los paluegos en la barba para de repente decir hostia un paluego del día que empotré un paluego del día que subía a esa montaña un paluego de ese libro que leí un paluego del hijo que tuve un paluego de esa vez que me emocioné y entonces diréis coño muy bien San Juan y estos paluegos que son hostia pues esto tenéis que saberlo vosotros y si no lo sabéis mal esas cosas que os hagan brillar los ojos que os pongan los pezones de punta que realmente cada vez que penséis en eso penséis tengo que hacerlo más y más veces y mejor y con más gente a la que quiera y cuando lo encontréis hostia empezar a hacerlo para acabar Johan Cruyff otro genio al que se le llevó esta puta enfermedad que es como la gran lacra de nuestros días 1992 el Barça era un equipo de perdedores que no había ganado ninguna Copa de Europa todo el barcelonismo cagao absolutamente los jugadores cagaos final de la Copa de Europa sale al vestuario y les dice bueno parafraseo un poco a mi manera señores no seáis gilipollas y salid y disfrutar y aquí añado mi coletilla porque vivir es la polla así que señores muchas gracias aplausos aplausos